9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 881 de hoy sábado 19 de marzo del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 9, 8, 4, 9. 9, nuestro número ganador es 9849, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 9849. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.